La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Y de ahí financiaban muchas cosas. Y cuando el precio del petróleo estaba alto, pues el gobierno tenía excedentes. Se nos acabó. Con el presidente Enrique Peña Menzo como testigo de honor y anfitrión, aparte, Petróleos Mexicanos suscribió este viernes con la australiana BHP Billington, el primer contrato de asociación en la historia del país. Muy contentos, muy felices todos. La parca esta de Enrique Peña Menzo. Además, a partir de este momento, en 2015, ya no habrá gasolinazos. Los, entre comillas, australianos. Todos estaban muy contentos por el acuerdo histórico del que no se nos dice nada. Pero lo que debemos saber es que esta empresa, supuestamente australiana, tiene sangre inglesa entre las venas. Una era BHP, otra era Billington, una BHP australiana. Billington, Billington inglesa. Las dos, hay dos empresas. Una es BHP Billington PLC. Esta es completamente, trabaja como inglesa. La otra es BHP Billington Limited. Es la que trabaja como australiana. Las dos tienen una administración conjunta. Tienen sede en Melbourne. Su casa matriz, perdón, está en Melbourne, pero tiene sedes en Londres. ¿Por qué? Porque son, los ingleses son dueños también de esta empresa. ¿Qué tiene de especial? Pues bueno, ya sabemos que los ingleses y los americanos son como hermanitos. Como el PRI y el PAN, esas dos prostitutas. Así son los ingleses y los americanos. Otra cosa que debemos saber es dónde trabaja esta empresa para que nos hagamos una idea de lo que se está metiendo México. Sus operaciones mineras son básicamente en Australia, en Brasil, en Canadá, cuyos prejuiciosos dicen que mejores primero son los negocios y luego son los amigos. En Chile, un país que parece un conejillo de indias, que hacen lo que quieren. En Colombia, pues habrá que recordar, bueno, ya saben lo que significa Colombia. Colombia, las FARC extintas, la droga colombiana, Indonesia, Irak, Mozambique, Pakistán, Papúa, Nueva Guinea, Perú, Sudáfrica y Estados Unidos. Una lista de uno de los mejores países para vivir definitivamente. Y México entró en la lista de países donde esta inglesa australiana ha extendido sus tentáculos. Ahora seremos como Mozambique o Pakistán o Irak. O como aquella Indonesia a donde van los pederastas de vacaciones. Estarán felices muchos panistas, seguramente. Brasil, Chile, Colombia, la corrupción como en México. Total. Creo que esos son datos muy importantes que debemos saber antes de escuchar todas las mentiras que nos dicen. Y recordar que supuestamente Enrique Peña Menso, la gallina de los huevos de oro, se había muerto. Hoy parece ser el ave fénix. Y el ave fénix, los XMEN, ese ave fénix que destruye todo, que se echó al profesor X. Dice, con esto Pemex podrá explorar, en su caso, extraer de manera conjunta con la australiana, inglesa, recursos petroleros del bloque Trion, localizados en aguas profundas del Golfo de México. Porque los mexicanos somos ignorantes, ineptos y no podemos hacerlo solos. En el proyecto se estiman inversiones por 11 mil millones de dólares a lo largo de la vida del contrato firmado este viernes, que podría ascender a 50 años. Sí, porque el gobierno regala esos contratitos a 50 años, para que se sientan confiados. Para desarrollarlos se invertirán 11 mil millones de dólares, lo que significa muy buenas noticias para Pemex, para el país y para los estados. Ajá, ejé. Esto lo comentó José Antonio González Anaya, director general de Pemex, en la residencia oficial de Los Pinos. Puras ratas, pero como todas las ratas, no se cansan de roer y, al fin de cuentas, se exhiben, caen en la trampa y se les ven los colmillotes de rata que tienen. Cabe señalar que Pemex ya había realizado inversiones en ese campo previo a su asociación con BHP Billington. En tanto, la australiana invertirá 1.974 millones de dólares en el proyecto, lapso en el que la petrolera no incurrirá en ningún costo. Pero González Anaya calificó el momento como histórico para la petrolera nacional, con el que habrá un cambio de rumbo. Pobres australianos, les vimos la cara con una empresa que está muerta ya, porque ya no da huevos y cayeron en el juego de Enrique Peña Menso. Pues nada más van a venir a perder su dinero, porque se acabó la gallina de los huevos de oro, según Enrique Peña Menso. Y pues estos pobres australianos ingenuos vinieron a invertir en una empresa que no vale un quinto. A lo mejor también se creyeron en el discurso. Es un momento histórico para Pemex y marca el inicio de una nueva forma de operación, declaró. También el australiano Andrew McKenzie, director general de la empresa, agradeció en un emotivo discurso en español poder formar parte de este momento. Pobre idiota, pobre ingenuo, lo engañaron, le robaron su dinero porque invirtió en una empresa muerta que ya no da huevos. Nos espera un gran futuro y nos entusiasma estar asociados con México, señor presidente, le dijo. Gracias por dejarnos compartir este histórico momento con todos ustedes, declaró McKenzie. ¿Qué tal? Podrán robarse todo lo que quieran, pero en esta sí les dimos en la torre, porque según Peña Menso, Pemex ya está muerto. Y estos pobres invirtieron acá. Pues bueno, el que no lo conozca, que lo compre. RH Noticias. Gracias.